En la esquina noroccidental de Suramérica, en una posición geográfica inmejorable, rodeada por dos océanos y en permanente crecimiento económico, está Colombia, un país pleno de oportunidades. Y allí, envuelta entre imponentes montañas, se encuentra Medellín, segunda ciudad del país, capital industrial, centro de negocios y corazón comercial de Colombia. Con convicción y voluntad política, asumimos el reto de transformarla en una ciudad más justa, solidaria e incluyente, moderna y abierta a los negocios. Así el mundo está cambiando su percepción sobre nuestra ciudad. Un cambio del que son protagonistas el sector público y el privado, en sintonía con las comunidades. Medellín es una ciudad abierta al mundo, que ofrece recursos y ambiente ideal para los negocios en América Latina. En los últimos años, incrementamos la oferta hotelera de forma significativa. El flujo creciente de turistas y hombres de negocios dinamizó las inversiones en el sector. Además de cadenas hoteleras de prestigio, contamos con un gran complejo de convenciones y exposiciones llamado Plaza Mayor. En este sitio y en otros escenarios de sin igual belleza, acogemos ferias y eventos internacionales del más alto nivel. Definitivamente, las razones para preferir a Medellín saltan a la vista. Su moderna infraestructura brinda toda la comodidad para realizar un evento de primer nivel. Posee servicios de telecomunicaciones que garantizan conexión en todo momento con el mundo. Tiene una arraigada cultura del servicio, basada en la amabilidad, el respeto y la calidez de su gente. Y cuenta con el respaldo de unas autoridades comprometidas al 100% con el desarrollo de la ciudad. Por estas y muchas más razones, los grandes eventos prefieren a Medellín. Le invitamos para que sea testigo de esta gran transformación. Donde tenemos todo para garantizar eventos exitosos y estadías inolvidables. Bienvenido a esta sorprendente ciudad que se reinventa cada día. Que ofrece cientos de razones para conocer y miles de excusas para regresar. Música